Pues muy buenos días, Dios le bendiga en esta mañana, es nuestro vigésimo domingo después de Pentecostés, 20 domingos después de Pentecostés. Bienvenidos sean todos los que están en línea, y los que están en línea, sí le invito a participar, a seguir el servicio en sus casas, y leyendo el orden de servicio, y para los que estamos aquí, sí, vamos a seguir la guianza del Departamento de Salud, de mantener nuestra distancia, de abrir las ventanas para la buena ventilación, y sí, seguimos igual respetando las flechas, la dirección de tráfico, cuando entramos y cuando salimos, entonces, al salir vamos a abrir esa puerta, esa mano a mi derecha, para así salir, y los que entran, pues, donde ustedes entraron, por la entrada principal, y sí, este, sugiero poder, este, si vamos a visitar, tal vez hacerlo así afuera, para que igual no nos congreguemos, y no nos, este, muy, este, guardemos esa distancia social, este, también, pues, tenemos aquí nuestro equipo de alabanza, que nos van a guiar en las canciones, nos recomiendan de que, este, por este tiempo no, no, este, cantemos, sino que seamos guiados por la música, claro que, de una manera, tal vez suave, este, porque este es ahí, es donde, así es como, este, se transmite, en el medio del canto, en voz alta, entonces, igual, es un privilegio el que pudimos abrir el edificio, y vamos a mantenerlo así, ¿verdad?, para que no nos cierren el edificio de nuevo. Pues, Dios le bendiga, vamos a ponernos de pie, y vamos a entrar en adoración esta mañana. Y vamos a tomar unos minutos de silencio para centrar nuestra mente, nuestro corazón, nuestro cuerpo, y entrar en este tiempo con Dios, y entre nosotros. Juntos entremos en esta orden de confesión y absolución. Bendita sea la Santísima Trinidad, un solo Dios, quien crea, quien redime y sostiene a toda la creación. Confesemos nuestro pecado delante de Dios y en presencia a los unos de los otros. Dios fiel, ten piedad de nosotros. Confesamos que estamos esclavizados por el pecado y no podemos liberarnos nosotros mismos. Nos alejamos de tu amor y seguimos nuestros propios caminos. Juzgamos unos a otros antes de examinarnos a nosotros mismos. Ponemos nuestras propias necesidades antes de las de nuestros vecinos. Guardamos tu don de salvación para nosotros mismos. Haznos humildes, desecha nuestras transgresiones, y haznos vivir de nuevo en ti, por medio de Jesucristo, nuestro Salvador y Señor. Amén. Dios escucha el clamor de todos los que le claman en necesidad. Cristo los ha hecho suyos a través de su muerte y resurrección. Escuchen la verdad que Dios proclama. Sus pecados son perdonados en el nombre de Jesucristo. Guiados por el Espíritu Santo, vivan en esta novedad y libertad para hacer la obra de Dios en el mundo. Amén. Nuestro canto de apertura es, ven, adoramos juntos. Ven, ven, adoramos juntos. Ven, entregarle tu corazón. Ven, ven, sin demorar a Cristo. Ven, eternidad en el peor. Ven, confesemos todos que tú eres. Ven, te humillaste a la pared, un grande solo de sin palazarte, que te tengas el peor. Ven, ven y adoremos juntos, ven, entregame tu corazón. Ven, sin demorar abrisos, ven, eternidades negras, ven. Hoy crecemos todos que tú eres rey, de rodillas te alabaré, un grande solo de sin palazarte, que te tengas el peor. Ven, ven y adoremos juntos, ven, entregame tu corazón. Ven, sin demorar abrisos, ven, eternidades negras, ven, ven, ven. Es la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos ustedes. Señor, Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Señor, Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Cristo, Cristo, ven piedad, ven piedad de nosotros Cristo, Cristo, ven piedad, ven piedad de nosotros Señor, Señor, ven piedad, ven piedad de nosotros Señor, Señor, hay piedad, hay piedad entre nosotros. Gloria, 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 en las alturas a Dios. Gloria, 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 en las alturas a Dios. Y en la tierra, paz para aquellos que aman al Señor. Y en la tierra, paz para aquellos que aman al Señor. Oremos, Dios soberano, eleva tu trono en nuestros corazones. Creados por ti, déjanos vivir a tu imagen. Creados para ti, déjanos actuar para tu gloria. Redimidos por ti, déjanos darte lo que es tuyo. Por Jesucristo, nuestro Salvador y Señor. Amén. Pues pueden tomar sus asientos y continuamos con nuestras lecturas, nuestras lecciones para esta mañana. Si van a aparecer en su pantalla, también si gusta traer su Biblia, también es bienvenido, bienvenida en hacerlo. Pero de otra manera vamos a ponerlo aquí para seguir nuestras lecturas. Nuestra primera lectura el día de hoy está en el libro de Isaías, capítulo 45, versos del 1 al 7. Así dice el Señor, a Ciro su ungido, a quien tomó de la mano derecha para someter a su dominio las naciones y despojar de su armadura a los reyes, para abrir su pasos, las puertas y dejar abiertas las entradas. Marcharé al frente de ti y allanaré las montañas. Haré pedazos las puertas de bronce y cortaré los cerrojos de hierro. Te daré los tesoros de las nieblas y las riquezas guardadas en lugares secretos, para que sepas que yo soy el Señor, el Dios de Israel, que te llama por tu nombre. Por causa de Jacob, mi siervo de Israel, mi escogido, te llamo por tu nombre y te confiero un título de honor, aunque tú no me conozcas. Yo soy el Señor y no hay otro. Fuera de mí no hay ningún Dios. Aunque tú no me conoces, te fortaleceré. Para que sepan de oriente a occidente que no hay ningún otro fuera de mí. Yo soy el Señor y no hay ningún otro. Yo formo la luz y creo las tinieblas. Traigo bienestar y creo calamidad. Yo el Señor hago todas estas cosas. Y nuestra segunda lectura está en Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versos del 1 al 10. Pablo, Silvano y Quimoteo, a la iglesia de los tesalonicenses que está en Dios, el Padre y en el Señor Jesucristo. Gracias y paz a ustedes. Siempre damos gracias a Dios por todos ustedes cuando los mencionamos en nuestras oraciones. Los recordamos constantemente delante de nuestro Dios y Padre a causa de la obra realizada por su fe. El trabajo motivado por su amor y la constancia sostenida por su esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Hermanos amados de Dios, sabemos que Él los ha escogido. Porque nuestro Evangelio les llegó no solo con palabras, sino también con poder, es decir, con el Espíritu Santo y con profunda convicción. Como bien saben, estuvimos entre ustedes buscando su bien. Ustedes se hicieron imitadores nuestros y del Señor cuando, a pesar de mucho sufrimiento, recibieron el mensaje con la alegría que infunde el Espíritu Santo. De esta manera se constituyeron un ejemplo para todos los creyentes de Macedonia y de Acaya. Partiendo de ustedes, el mensaje del Señor se ha proclamado no solo en Macedonia y en Acaya, sino en todo lugar. A tal punto se ha divulgado su fe en Dios, que ya no es necesario que nosotros digamos nada. Ellos mismos cuentan de lo bien que ustedes nos recibieron y de cómo se convirtieron a Dios, dejando los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar del cielo a Jesús, su Hijo, a quien resucitó, que nos libra del castigo venidero. Palabra de Dios, palabra de vida. Palabra de Dios, 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 palabra de Dios. Señor vamos a ponernos de pie y vamos a prepararnos para leer nuestro Evangelio esta mañana cantando la aclamación de Evangelio. Aleluya, Aleluya, Aleluya Nuestro Santo Evangelio esta mañana está en el Evangelio de Mateo, capítulo 22, versos del 15 al 22. Entonces salieron los pariseos y tramaron cómo tenderle a Jesús una trampa con sus mismas palabras. Enviaron algunos de sus discípulos junto con los herodianos los cuales le dijeron, maestro sabemos que eres un hombre íntegro y que enseñas el camino de Dios de acuerdo con la verdad. No te dejas influir por nadie porque no te fijas en las apariencias. Danos tu opinión. ¿Se ha permitido pagar impuestos al César o no? Conociendo sus malas intenciones Jesús replicó, hipócritas, ¿por qué me tienden trampas? Muéstrame la manera para el impuesto. Y se la enseñaron. ¿De quién es esta imagen? ¿De quién es esta imagen y esta inscripción? Les pregunto. Del César respondieron. Entonces denle a César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Al oír esto se quedaron asombrados, así que lo dejaron y se fueron. El Evangelio de nuestro Señor. Alabanza a ti, oh Cristo. Pueden tomar sus asientos para meditar en este Evangelio, en la palabra que Dios tiene para nosotros esta mañana. Dios es un Dios que cumple todas las promesas de Dios al pueblo de Dios. Dios, incluso si esto significa trabajar a través del enemigo, a través del extranjero, incluso alguien que ni siquiera conoce a Dios para hacer esto. ¿Usted está de acuerdo con esto? Más o menos. Si Dios es un Dios que cumple siempre sus promesas. Incluso usa como instrumento a personas que ni lo conocen. En el año 539 a.C., el imperio persa derrotó a los babilonios. Ciro era el rey de Persia, que fue el instrumento elegido por Dios para esto. Él no conocía a Dios, pero Dios lo usó para liberar de la opresión al pueblo de Dios. Y después de derrotar al imperio babilonio, Ciro concedió al pueblo de Dios, el pueblo de Judá, regresar a su tierra natal, ya que había estado viviendo en exilio por muchos, muchos años. Una población, una gran población del pueblo de Dios había sido deportada de su tierra natal durante este tiempo en el que Babilonia conquistó la tierra. Pero una vez que regresaron, Ciro les permitió reconstruir su ciudad y su templo, que había sido destruida, destruido por el imperio babilónico cuando fueron conquistados. Entonces, Isaías aquí le recuerda al pueblo de Dios que Dios, primeramente, es un Dios todopoderoso. Es un Dios creador del cielo y de la tierra. Es el creador de todo lo que vemos. Y que a él, a este Dios, le pertenece todo. Y que obra incluso a través del enemigo, alguien fuera de la tradición, de su tradición de fe, para lograr un propósito, la liberación del pueblo de Dios en el mundo. Isaías también le está recordando al pueblo de Dios que Dios fue el que realmente llamó, ungió y usó a este rey mundano para producir cambio en el curso de la historia del mundo. Y militando en esto, como Dios funciona, entra en la vida, en la historia del mundo, eso podría servir como aliento, esperanza a todos aquellos abatidos por las fuerzas de la opresión del día de hoy. Ya sea económicas, políticas, espirituales, cualquier fuerza que roba a las personas de su tierra, de su identidad, de su centro de culto, de su humanidad. Cualquier fuerza que provoca a alguien a salir de sus hogares, como lo hicieron, como forzaron esos babilonios. Y lo que se me viene a la mente, también pensando en nuestro mundo global, porque pertenecemos a nuestras comunidades locales, pero también a un mundo global. Siempre estamos viendo las noticias para informarnos qué está pasando también en otros lugares, otros países. Estoy pensando en los niños que continúan huyendo de sus hogares debido a la violencia política de los países de la América Central y del Sur, que están esperando en los centros de deportación en la frontera para que se les conceda un futuro, un asilo, la oportunidad de reconstruir sus vidas en un ambiente menos opresivo. Hay muchas de nuestras congregaciones luteranas que se están movilizando en poder apoyar a estos pequeños para que cuando, una vez que salgan de esos centros de deportaciones, haya un apoyo, una comunidad de fe, una comunidad de amor, que camine con ellos en ese reconstruir de su vida. En ese proceso también de reconstruir un futuro, estoy también pensando en muchas personas que fueron afectadas este verano por los incendios, los fuegos forestales que perdieron su casa, lo perdieron todo. Y están en un proceso de reconstruir su hogar. Creo que especialmente en estas ocasiones en las que nos enfrentamos a tales diversidades, realmente sale a la luz donde realmente depositamos nuestra confianza, nuestra lealtad. Cuando intentamos ver una vida nueva en frente de nosotros, cuando un evento devastador llega a nosotros, cómo reconstruimos, cómo miramos hacia el futuro y en quién nos apoyamos. Conocemos todos muy bien cuáles son esas fuerzas a las que nos enfrentamos día con día. Fuerzas que buscan desviarnos de Dios, que buscan reclamar nuestras vidas, nuestro bolsillo, nuestros recursos, nuestro tiempo, nuestra humanidad, todo nuestro ser. Pero Dios conoce muy bien cuáles son esas fuerzas a las que nosotros luchamos día con día. Lo saben porque Dios se enfrentó a esas fuerzas como lo hacemos nosotros. Porque Dios tomó forma de un humano y se enfrentó también a esas fuerzas que buscan reclamar nuestras vidas, nuestra lealtad. Y vemos a este Dios enfrentando a esas fuerzas en la persona de Jesús a lo largo de su ministerio. Y el día de hoy leímos en nuestro evangelio que está Jesús una vez más siendo desafiado y probado como lo fue Él antes cuando estaba en el desierto. Pero esta vez fue por líderes religiosos y políticos, no por fuerzas espirituales como el diablo en el desierto. Sino que estos dos grupos terrenales vinieron para desafiar al Hijo de Dios, a Jesús, herodianos y fariseos. Los herodianos eran judíos que eran partidarios de la familia real romana gobernante. Y los fariseos por otro lado eran juristas religiosos a quienes les hubiera gustado evitar pagar impuestos a esos griegos, a esos señores gentiles. Entonces, hicieron esta pregunta controvertida. ¿Es lícito pagar impuestos al emperador o no? Una pregunta que tenía mucho peso, casi como una moneda de plata. Si tuviera una como el que Jesús les pidió que les mostrara como respuesta a su pregunta, veríamos que la moneda tendría una imagen impresa del emperador. Y junto a esta imagen impresa diría lo siguiente, Hijo del Divino. En otras palabras, Hijo de Dios. La moneda que le enseñaron a Jesús habría dicho específicamente Tiberio César, Majestuoso Hijo del Majestuoso Dios y Sumo Sacerdote. Entonces, ¿se trataba realmente de lealtad? ¿Quién era realmente en donde depositaban su confianza? Pero Jesús podría ver su malicia. Y usó ese tiempo para exponer dónde estaba realmente su confianza, su verdadera lealtad. ¿Quién era el centro de su adoración? ¿O qué era el centro de su adoración? Y por supuesto, después de esto, se dieron cuenta de esto. Tal vez se sintieron condenados, porque yo lo habría hecho. Pero el texto dice que se asombraron y se fueron. No hubo debates, no hubo nada, sino que se fueron. Me pregunto, ¿qué habrá pasado por sus mentes? Yo creo que se dieron cuenta de que se habían rendido ante un poder y una imagen mundana, que había reclamado todo su ser y que también los oprimía. Le habían dado su lealtad a alguien más que a este Dios creador. Por lo tanto, se dieron cuenta que habían faltado a el primer mandamiento. ¿Qué es? No tendrás dioses, no tendrás otros dioses. Su confianza, su amor y temor no estaban en Dios. Lutero explica en su explicación del primer mandamiento, dice, debemos temer y amar y confiar en Dios sobre todas, todas las cosas. Todas las cosas, no solamente espirituales, todas, todas las cosas. Y eso es exactamente lo que Dios le estaba enseñando al pueblo de Dios mientras Dios obraba a través de este rey extranjero. Dijo que Dios verdaderamente era este Dios verdadero, Yahweh, el Dios de Israel, el autor de la vida, el que dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, dijo Dios conforme a nuestra semejanza. Esta es la pregunta que las santas escrituras nos invita a hacernos el día de hoy. ¿Dónde está nuestra lealtad el día de hoy? Nos hemos entregado a los poderes mundanos, a una economía mundana, desigual, que busca beneficiar solo a los poderosos. Nos hemos rendido a un poder mundano que oprime a los débiles, un poder mundano que construye su economía a expensas de otros. La escritura también nos invita a reflexionar sobre la imagen en la cual fuimos reclamados en nuestro bautismo. Donde también nosotros fuimos ungidos, como este rey fue ungido y llamados por nuestro nombre. Incluso antes de conocer a Dios, Dios ya nos estaba llamando a esta misión de Dios. Para que nosotros podamos cumplir en nuestras vidas las promesas de Dios para el mundo a través de nosotros. Sabe que ese fue el comienzo de su ministerio en el día que fue bautizado. Fue ordenado, ungido por Dios para este propósito. Entonces, este bautizo marca este comienzo como instrumentos de Dios en la obra liberadora de Dios en el mundo a través de Cristo Jesús. Y si se recuerda a su bautizo, fuimos dados, ¿verdad?, de esta vela, con estas palabras que dicen, Deja brillar tu luz, ¿verdad?, que se refiere a la luz de Cristo ante los demás. Para que vean las buenas obras de Dios a través de ti. O en otras palabras, ser imitadores de Cristo, que son las palabras de Pablo. Pero realmente, la persona que realmente significa lo que es dar a Dios, lo que es de Dios, es nuestro Señor Jesucristo. Es la única persona que pudo hacer esto, que pueda hacer esto. La única persona fiel. Que dio toda su vida, toda su vida la dio por este mundo. Se entregó a sí mismo en amor por todos nosotros, en cuerpo y en espíritu. Y eso es un recordatorio cuando escuchamos estas palabras. Cada vez que escuchamos estas palabras, este es mi cuerpo entregado por ti. Esa es mi sangre derramada por ti. Es un recordatorio de que Dios primero nos dio todo a nosotros, incluso su Hijo, cuerpo y espíritu, para nuestra liberación total del pecado. En esta mañana que nos animemos hoy por la capacidad que tiene Dios de traer restauración en nuestro mundo, en nuestra vida y en la vida de los demás a través de nosotros. Porque Dios nos está llamando a este gran trabajo de Dios, que es un trabajo liberador de todas las personas. Entonces recuerde que Dios le llamó a usted, lo eligió, la eligió y lo capacita por medio del poder del Espíritu Santo para traer estas buenas noticias en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Vamos a dar honor a nuestro Dios con este canto y le invito a ponerse de pie para responder en canto. Amén. Amén. Damos honor a mi santa y le envito a las personas. Damos honor a ti. Damos honor a ti. Creador de vida, eres tú. Damos honor a ti, damos honor a ti, porque no hay otro dios como tú. Rey de Reyes, admirable, eres el principio y fin, son verano y sublime, eres nuestro salvador. Damos honor a ti, damos honor a ti, porque no hay otro dios como tú. Damos honor a ti, damos honor a ti, creador de vida eres tú. Damos honor a ti, damos honor a ti, porque no hay otro dios como tú. Rey de Reyes, admirable, eres el principio y fin, son verano y sublime, eres nuestro salvador. Rey de Reyes, admirable, eres el principio y fin, son verano y sublime, eres nuestro salvador. Damos honor a ti, damos honor a ti, porque no hay otro dios como tú. Porque no hay otro dios como tú. Porque no hay otro dios como tú. Respondemos también con nuestra propia confesión de fe. Usamos esa confesión, que es las palabras del pedo apostólico. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor. Fue concebido por obra del Espíritu Santo y nació de la Virgen María. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los muertos, al tercer día resucitó, subió a los cielos y está sentado a la diestra del Padre. Volverá para juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección del cuerpo y la vida eterna. Amén. Pues le invito a un tiempo de oración esta mañana y le invito a elevar sus peticiones a nuestro Dios. Quiero incluir a un familiar de Juanita, no me acuerdo su apellido, pero su sobrino está, sí, pasando por una situación difícil, operaron y del apéndice tiene 14 años, entonces ha sufrido mucho y vamos a incluirlo. Su nombre es Brian, entonces si puede orar por él, por sanación, recuperación. que es, sí, un menor, ¿verdad?, 14 años que, pues, esperamos que Dios, confiamos en Dios en todo momento y vamos a incluirlo. Igual incluimos también a David, que está buscando todavía un lugar donde vivir, que es muy caro, entonces estamos cubriéndolo en oración, ¿verdad?, para que también vea que hay un futuro. ¿Cuál es su nombre? ¿Su nombre de ella? ¿Cuál es su nombre? Ok, no nos dice si vamos a incluirle a alguien más que debemos orar esta mañana. Pues, elevamos nuestras oraciones a nuestro Dios, con plena confianza en la gracia y la misericordia de Dios. Oramos por la iglesia, el mundo y todos quienes se encuentran en necesidad. Dios misericordioso, nos llamas por nuestro nombre y nos invitas a compartir tus buenas nuevas. Envía tu Espíritu Santo entre predicadores, misioneros y evangelistas. Damos gracias por el testimonio de tu siervo Lucas, el evangelista, a quien la iglesia conmemora el día de hoy. Señor, en tu misericordia, escucha nuestra oración. Dios de todos, Dios de toda la humanidad, que tu palabra desea. Dios de toda alabanza, los cielos y toda la creación, declara tu salvación. Desde la salida del sol hasta su puesta, que el universo entero muestre tu bondad. Dios de todo, Dios de toda la humanidad, que tu palabra de justicia resuene en todo lugar. Restaura las naciones, las comunidades divididas con la verdad reconciliadora. Señor, en tu misericordia, escucha nuestra oración. Dios de luz, oramos por aquellos que viven con dolor, con enfermedad, aislamiento, dolor, ira o duda. Y aquí incluimos esos nombres que mencionamos en esta mañana. A Brian, a David, a Petric, a Coelta. Tú conoces todos aquellos que están pasando por sufrimiento por todo esto, Señor. Únete a sus voces en una nueva canción, asegurándoles que los llamas a cada uno por su nombre. Señor, en tu misericordia, escucha nuestra oración. Dios de verdad, muestras, no parcialidad. Que tu espíritu guíe la obra de los jueces, los magistrados, los funcionarios judiciales y todas las vocaciones de la ley. Para que se conozca tu promesa de restauración. Señor, en tu misericordia, escucha nuestra oración. Dios vivo, como resucitaste a Jesús de entre los muertos, resucita así a los que han muerto en ti. Agradecemos su testimonio, confiando en tu salvadora, bienvenida para todos. Señor, en tu misericordia, escucha nuestra oración. Escúchanos mientras te invocamos, oh Dios, y cubre en tus brazos amorosos a todos por quienes oramos. En el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Pues continuamos con nuestras ofrendas, y le pido que su ofrenda la ve hasta que cuando pase a la Santa Comunión, entonces ahí va a estar el lugar, pero con corazones agradecidos por todo lo que Dios nos ha dado, y ponemos este canto de agradecimiento. Tal como soy. Acéptame como ofrenda de amor, como un sacrificio agradable en tu amor, trato, perfume, yo quiero ser el Señor. Acéptame como ofrenda de amor, como un sacrificio agradable en todo. Trato, perfume, yo quiero ser el Señor. Tal como soy, Señor, sin nada quiero ofrecer más que mi tradición, Señor, no tengo más que darme en tus colores, tuyo, Señor. Tal como soy, Señor, sin nada quiero entregar más que el corazón. Me rindo todo aquí, me rindo todo aquí, tómame, Señor, tal como soy. Acéptame como ofrenda de amor, como un sacrificio agradable en todo. Grato, perfume, yo quiero ser el Señor. 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 Continuamos con nuestra oración de ofrendas. Bendito eres, oh Dios creador de todas las cosas. Nos has puesto esos dones de tu buena creación. Señor, prepáranos para tu marquete celestial. Nútrenos con esta rica comida y bebida. Y envíanos a poner las mesas en medio de un mundo que sufre a través del pan de vida. Jesucristo, nuestro Salvador y Señor. Amén. El Señor sea con ustedes. Elevemos los corazones. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es digno, es justo, es saludable que en todo tiempo y en todo lugar te demos gracias y alabanzas, todopoderoso y misericordioso Dios. Por nuestro Salvador Jesucristo, quien el primer día de la semana triunfó sobre la muerte y la tumba y por su gloriosa resurrección, nos abrió el camino de la vida eterna. Así pues con los coros de los ángeles, con la iglesia en la tierra y los huéspedes en el cielo, alabamos su nombre y nos unimos a su himno eterno. Santo, Santo, Santo es el Señor. Dios del Universo, Santo es el Señor. Santo, 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 Santo es el Señor. Dios del Universo, 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 Santo es el Señor, y nos unimos a su himno eterno. Dios del Universo, Santo es el Señor. La noche en que fue entregado Nuestro Señor Jesús tomó pan Y dio gracias, lo partió Y lo dio a sus discípulos diciendo Tomen y coman Esto es mi cuerpo Dado por ustedes Hagan esto en memoria mía Y de igual manera después de haber cenado Tomó la copa, dio gracias Y la dio a beber a todos diciendo Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre Derramada por ustedes y por todo el mundo Para el perdón del pecado Hagan esto en memoria mía Oramos como Jesús nos enseñó a orar Padre nuestro Estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación Y líbranos del mal Porque tuyo es el reino Tuyo es el poder Y tuya es la gloria Ahora y siempre Amén Pues la mesa está servida Y todos son bienvenidos Son bienvenidas A la mesa del Señor Y puede venir Uno por uno Por el cuerpo y la sangre De nuestro Señor Jesucristo El cuerpo de Cristo Dado por ti Y la sangre de Cristo Derramada por ti Es el cuerpo de Cristo Y la sangre de Cristo Derramada por ti Es el cuerpo de Cristo Y la sangre de Cristo Derramada por ti Es el cuerpo de Cristo Dado por ti Y la sangre de Cristo Derramada por ti Es el cuerpo de Cristo Y la sangre de Cristo Derramada por usted Este es el cuerpo de Cristo Dado por usted y la sangre de Cristo derramada por ti. Ese es el cuerpo de Cristo dado por ti y la sangre de Cristo derramada por ti. Ese es el cuerpo de Cristo dado por ti y la sangre de Cristo derramada por ti. Ese es el cuerpo de Cristo dado por ti y la sangre de Cristo derramada por ti. Ese es el cuerpo de Cristo dado por ti y la sangre de Cristo derramada por ti. Este es el cuerpo de Cristo dado por ti y la sangre de Cristo derramada por ti. Este es el cuerpo de Cristo dado por ti y la sangre de Cristo derramada por ti. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Nuestro alimento. Damos gracias por el sostén que nos das en el cuerpo y la sangre de tu Hijo. Por tu Espíritu Santo revive en nosotros el cuerpo de Cristo en el mundo para que te alabemos más y más. Y te laven y podamos servirte en toda la tierra y a toda tu gente. Por Jesucristo nuestro Señor y Salvador. Amén. Pues antes de ser enviados, con nuestra bendición y nuestro canto, tenemos anuncios. Una que seguimos mandando cada semana. Ahora va a ser cada dos semanas un boletín informativo en línea en su email. Si no lo ha recibido, por favor, llámenos aquí a la oficina para que usted pueda recibir esta información sobre la oficina, cuando está abierta, cuando está cerrada. El estudio bíblico que estoy teniendo los jueves en línea. Ahí va a encontrar toda la información. Entonces, si tiene correo, me imagino que tiene muchos de ustedes, tal vez, con doctores, han sido sus citas o han, muchos de ustedes, tal vez, han estado, pues, consultando con doctores por medio de, en línea y les han mandado un correo electrónico. De esa manera, este, si pueden buscar un email para que puedan saber lo que está sucediendo en San Pedro. Vamos a seguir, este, alabando cada domingo a las diez y media, aquí en persona, pero también vamos a seguir transmitiendo el servicio en línea y vamos a seguir, este, igual, respetando las señales, nuestra distancia social y, ah, para que, pues, sigamos abiertos, ¿verdad? No, no queremos que nos cierren el edificio por falta de eso. Gracias por estar aquí, cooperar con eso. Tal vez se dieron cuenta que, este, hay más cosas ahí alrededor de ese árbol, este, que plantó, este, este, Enrique con el vecino. Hay, este, hay, este, unas florecitas muy bonitas, eh, no sé cómo se llama el nombre, este, dice que no, que no lo plantaste tú. Ah, ¿a quién le dijiste que lo plantara? Al vecino. Al vecino, ¿cómo se llama el vecino? Ah, vecino. Ya se lo olvidó, Marco. Sí, no, gracias a Marco, que... Sí, y aparte de ese árbol, sí hay unas florecitas que, este, le damos gracias a la señora Rebeca, por su familia, y, ¿a qué más? ¿Alguien? No, Maritza. Maritza. Pues, no sé, hubieron personas, ¿verdad? Pero también el sábado creo que hay proyectos, eh, para la comunidad, este, por medio de, de Triven, es, que ustedes, pues, conocen más que yo, es, eh, Triven es una organización que trabaja con miembros de la iglesia en sus inversiones de dinero, en ahorros de dinero, en seguro, seguro de vida, y uno de los beneficios es que cada, sí, si es usted miembro, este, cuenta con, eh, dinero para poder hacer un proyecto que beneficie a la comunidad. Entonces, este, este, sábado pasado, este, hubieron varias personas, miembros, y, pues, también, eh, de, de la comunidad, eh, no estuve aquí, pero, claro, me informó que, este, sí, pusieron, este, pues, flores, eh, para que se viera bonito, ahí, este, la, la calle, la, la esquina, ¿verdad? Y, pues, gracias a todos los que estuvieron involucrados en ese servicio a la, a la comunidad, y, eh, tal vez tengamos alguien de Triven que pueda ofrecer un, más orientación, eh, sobre quiénes son, este, para que conozcamos un poco, un poco más. Eh, son las, todas las, eh, eh, anuncios que tengo, ¿alguien más del concilio? ¿No? Ok. Bueno, pues, con eso, vamos a ponernos de pie para, eh, juntos, a, a recibir esta bendición, y ser, este, despedidos por este canto. Recibamos esta bendición final. El Dios maternal, Padre, Hijo, y Espíritu Santo, te bendiga, y te lleve al camino de la verdad, y de la vida. Amén. Nuestro canto de despidida es, Tuyo es el Reino. Nuestro canto de despidida es, Tuyo es el Reino, Tuyo es el Poder, Tuyo es la gloria, ahora y siempre. Amén. Nuestro canto de despidida es, Tuyo es el Reino, Tuyo es el Reino, Tuyo es el Poder, Tuyo es la gloria, ahora y siempre. Amén. Amén. Y nunca terminará, la grandeza de su reino, y la paz será, ya nunca se acabará, y todo el poder caerá, sobre sus hombros. Y nunca terminará, y nunca terminará, por siempre será la belleza de su reino. Tuya es el reino, tuya es el poder, tuya es la gloria, ahora y siempre. Tuya es el reino, tuya es el poder, tuya es la gloria, ahora y siempre amén. Tuya es el reino, tuya es el poder, tuya es la gloria, ahora y siempre. Amén. Vayan en paz que Cristo está con ustedes.